Sí, bueno, en una reunión mantenida en el día de ayer con la Cámara de Comercio y distintos comerciantes, hemos acordado que hoy a la tarde, ya cuando ellos abren las puertas de sus comercios, y todo el día de mañana van a poder sacar mesones o mesa o lo que tengan sobre la vereda para exponer los juguetes o las cosas que tengan para vender para el día del niño, siempre y cuando no corten la circulación peatonal de los vecinos, y se van a extender los horarios, tanto el día viernes como el día sábado, hasta las 24 horas, hasta las 0 horas de cada uno de los días. O sea, hasta las 12 de la noche el viernes y hasta las 12 de la noche el sábado van a estar abiertos los comercios para que los palpaleños tengan más posibilidad de tiempo para recorrer los lugares. Esto en virtud de la circulación económica que haya en la ciudad, para que todos puedan ofrecer sus productos y los vecinos también tengan la oferta que hay en Palpalá sin necesidad de irse a San Salvador o a otro lado. Exactamente, bueno, primero para que los comerciantes de Palpalá puedan vender y que puedan ofrecer sus productos a todos los palpaleños, y la comodidad de todos los vecinos de Palpalá de que tengan extendido el horario para que puedan caminar tranquilos y ver los diferentes productos que se van a exhibir, así que bueno, para que estén todo tranquilo para este día de la niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!